Buen día equipo, ¿cómo estáis? Chicos, bienvenidos ya a vuestro canal de YouTube de Just for Trade Fikis, donde hoy vamos a seguir trabajando con esas reacciones que precisamente tuvimos el día de ayer después de conocer los datos de inflación de Estados Unidos. Ya sabéis que lo estuvimos trabajando precisamente en la sala de trading que teníamos programada y bueno, en esa sala de trading principalmente lo que os estuve comentando, ya sabéis, era que los datos de inflación de Estados Unidos habían sido muy buenos, habían sido mejor que la previsión. Eso dejaba una visión bastante optimista de cara al informe de política monetaria hoy que va a salir por parte de la Reserva Federal. Es decir, es más probable todavía que hoy la subida de tipo sea de 50 puntos básicos en lugar de 75, con lo cual nos estaríamos colocando en el 4,5% y se espera un cierto optimismo por parte de la FED en ese informe de política monetaria. Los datos, ya os digo, han sido bastante buenos. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes a ver qué es lo que ocurre y ya sabéis que precisamente ayer de lo que hablábamos era después de la fuerte volatilidad que se había estado generando, ver qué opciones, qué posibilidades podían darse de que el mercado pudiera realizar una fase correctiva, porque en muchos casos estamos en puntos de apoyo que son clave, que son importantísimos. Hoy, recordad, ¿vale? Como os he dicho, precisamente vamos a conocer esos tipos de interés, esa política monetaria, que son los datos más destacados y mientras conocemos esa información, pues nos vamos a fijar mucho en comprobar si vamos a poder trabajar hoy o no. Vale, ver las reacciones que vaya a tener el mercado. Sabéis que ayer, en el gráfico de la Libra, aprovechamos una operación en venta. Teníamos fase correctiva, justo en el cierre de la sesión europea, lo que tuvimos que hacer fue recoger beneficio. Ya sabéis que lo que hacemos siempre antes de que empiece a caer la liquidez, aseguramos capital porque luego la falta de liquidez puede provocar lateralizaciones o retrocesos en el mercado. Y ahora que se ha producido ya la apertura del mercado europeo, lo que necesitamos valorar es si el gráfico va a continuar con esa fase correctiva de la que estoy hablando. A ver, yo aconsejaría que lo veamos en 30 minutos porque para poder retomar nuestras operaciones en venta necesitaríamos la confirmación de mínimos por debajo del 1,2346. Si esto llega a ocurrir, tendríamos ese posicionamiento bajista del que hablo aprovechando ya lo que nos queda, porque lo que nos queda al fin y al cabo es buscar puntos de apoyo en esta línea de tendencia que os estuve enseñando que tenemos más generalizada. Luego ya iríamos valorando, obviamente, opciones de que el gráfico pudiera seguir cayendo. Eso ya es algo que tendríamos que ir viendo porque, por ejemplo, para que os hagáis una idea, si el mercado tiene que caer y yo puedo seguir aprovechando posicionamiento bajista, sería importante que se rompa el 1,226, que es la segunda clave para ver luego ya un posicionamiento bajista mucho más claro y entender que este mercado podría estar preparado para seguir cayendo más. El tema de las compras, por ahora, siempre y cuando nos rompa el 1,2447, quedan descartadas. Ese nivel es importante. Gráfico del euro dólar, también importante que lo valoremos. Ya sabéis que os dije que a pesar del impulso que había estado formando el mercado de ese impulso alcista, el gráfico no nos ha indicado a un posicionamiento en compra. Si más adelante lo confirma, lo estaríamos viendo porque lo que es el tema del posicionamiento alcista sería un poquito más complejo. Ahora mismo, bueno, principalmente lo que necesitaríamos comprobar es quizás un escenario que se va a asemejar muchísimo al del gráfico de la libra, ¿vale? Y ese escenario que nosotros vamos a ver, al fin y al cabo, es la posibilidad de que pueda continuar con una fase correctiva. Ayer, según estuvimos trabajando, no vimos que hubiera ningún tipo de oportunidad para poder aprovechar operaciones en el mercado en venta porque no terminaba de quedar lo suficientemente consolidado, así que nos tocó esperar. Pero, por ejemplo, pues para que hagamos un posicionamiento bajista un poquito más claro, y ya os digo que este sería un poquito más de riesgo, necesitaríamos realmente que se consoliden mínimos por debajo del 1,0614, en cuyo caso sí que tendríamos posibilidad de entender que el mercado puede hacer alguna corrección y buscar, por ejemplo, como máximo punto de apoyo en la línea de tendencia cisa que os he trazado, sabiendo que el 1,0586 es un punto intermedio que necesitaremos controlar de cara a comprobar si realmente el gráfico puede ser luego capaz de romperlo. Posicionamientos bajistas ya más sólidos, entender que este mercado vaya cayendo más. Por lo menos, fijaros, para que os hagáis una idea, necesitaremos la rotura del 1,05,09. Es un poquito más complicado ahora, por eso, bueno, no os preocupéis porque lo iremos trabajando en los canales, tanto en el canal Premium de YouTube como en el canal privado de señales de Telegram, para que en el caso de que es así valoremos las opciones, que además hoy tenemos la sala de trading en directo donde vamos a seguir repasando todo esto mucho más. Gráfico del dólar yen, pues otro escenario en el que después de esta fuerte caída nos planteamos la posibilidad, intentar comprobar sobre todo, si el mercado puede continuar con esa fase correctiva. Necesitamos por lo menos en 30 minutos la rotura del 135,71. En el caso de que el mercado pueda ser capaz de confirmar esa rotura entenderíamos que está preparado para seguir subiendo más, para seguir marcando nuevos impulsos alcistas. Y luego, bueno, sobre todo fijaros que era algo que quería destacar, tenemos un nivel en el 136,65, que es un pequeño nivel ahí a mitad de camino, lo cual sería conveniente, pues, asegurarnos de que pueda ser capaz de romperlo para retomar nuestro posicionamiento alcista por lo menos hasta el 137,43. Lo que es tema de ventas, ahora mismo no vamos a hablar todavía de ello porque es un poco más complejo, simplemente lo que vamos a valorar es las opciones que pueden darse de que este mercado inicie fase correctiva. Gráfico del dólar cada día es otro buen ejemplo. Sabéis que recientemente confirmábamos un inicio de impulso alcista por parte de este mercado, pero necesitábamos esperar para determinar cuál podía ser el momento claro, para que nosotros pudiéramos operar, para que pudiéramos entrar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Pues, el mercado hizo una caída, ya lo sabéis, un poco en la línea de lo que ya hemos estado viendo. Aquí, porque algunos me habéis preguntado, por eso también quería incluirlo, vamos a mantener un poquito a la espera, vamos a esperar cómo reacciona porque aquí estoy un poquito más complejo. Vale, quiero que sepáis que a pesar de esa caída un poquito más fuerte que ha hecho el mercado, no nos está indicando cambio de tendencia ni posición bajista, sino que estamos ahí a la espera para poder comprobar si se puede crear una cierta base sobre la que nosotros podamos buscar con todo apoyo para comprobar si efectivamente este gráfico pudiera llegar a ser capaz de darnos algún tipo de oportunidad para poder entrar en compra. Un gráfico que sí o sí tenemos que seguir, ya lo sabéis, es el gráfico del dólar franco suizo. En el gráfico del dólar franco suizo yo ya os he estado diciendo que tenemos posicionamiento alcista todavía a pesar de la fuerte caída que hizo, pero necesitamos comprobar si efectivamente este mercado tiene ese impulso suficiente como para que nos pueda permitir aprovechar operaciones en largo. Necesitamos, esta confirmación que os digo sí o sí se tiene que dar en H4 y es que lo que necesitamos ahora mismo es que se consolide máximos por encima del 0,9366. En el caso de que así sea, tendríamos oportunidad de compra objetivo en el 0,9494 y ya si el mercado sigue subiendo nos iríamos al 0,9569, que sería el siguiente objetivo, la siguiente zona. Con lo cual, por ahora vamos a esperar y si realmente el mercado es capaz de confirmar esa ruptura de techo, ahí sí que os digo que tendríamos una de las mejores oportunidades para poder aprovechar operaciones en compra. Vale, así que estar muy pendientes porque en el caso de que así sea, sin duda va a ser un mercado que merezca la pena que tengamos en cuenta para poder trabajar. Y, bueno, no podía terminar este vídeo sin hablar del gráfico del dólar australiano yen. Sabéis que estamos pendientes de confirmar el famoso impulso bajista para ver si finalmente nosotros ya podemos entrar, si el mercado nos puede dar por fin alguna oportunidad para poder entrar en el mercado en ventas. El consejo que os doy ahora mismo es que esta confirmación que os voy a decir sí o sí se debería dar en gráficos de H4. Además, el caso es que el gráfico ahora mismo está encerrado en un intervalo tan pequeño que prácticamente ya, diríamos, no tiene margen de movimiento. Vale, os podéis fijar aquí. Sigue testeando esta tendencia. Sin embargo, no ha sido capaz, por lo menos aún, de confirmar ese posicionamiento bajista. Y quiero seguir destacándolo precisamente por eso, porque tenemos un intervalo muy pequeñito de actuación y necesitamos confirmar la ruptura. Ya sabéis que la clave, esto no ha cambiado, vale, esto es exactamente lo mismo, necesitamos, para poder aprovechar operaciones en el mercado en venta, que se confirme la ruptura del 92, en cuyo caso vamos a tener una caída relativamente fuerte con un primer objetivo que estaría colocado en el 91,06, un segundo objetivo que tendríamos en el 94,4 y ya sabéis que, bueno, acorde a todas las expectativas que hemos estado viendo, nos indicaría que el mercado puede seguir cayendo con bastante más fuerza, ¿vale? Es decir, tendremos objetivos bastante buenos luego por delante para que nosotros lo podamos aprovechar realmente, bueno, pues para poder tomar decisiones, tomar decisiones de entrada. Vale, chicos, entonces, bueno, ya sabéis que hoy tenemos la sala de trading en directo en el canal premium de YouTube, os aconsejo que no os la perdáis porque la verdad es que va a estar muy interesante, vamos a estar viendo muchísimas cosas que seguramente os sean de muchísima utilidad para la operativa o, en su defecto, en el canal privado de señales de Telegram donde vamos a estar actualizando en todo momento las operativas que nosotros podemos realizar. Así que os espero unas horitas y seguimos con mucho más. Gracias. Gracias.